Vamos a proceder al siguiente ritual, porque el día de hoy, siguientes aplausos chicos, que se sienta esta energía y hagamos vibrar el foro, porque iniciamos el año nuevo chino con la canasta de la abundancia. Vamos a empezar a celebrar este 22 de enero todo el año nuevo chino y por supuesto que te voy a dar las mejores curas que he aprendido a través de mis viajes que he tenido hacia China. Así es que esto no tiene que ver algunas cosas con el Feng Shui, pero sí tiene que ver con la tradición cultural de China que me han enseñado cuando me he quedado a vivir en algún momento en los Haifa y que por supuesto estos conocimientos te los pasan los Buda. Así es que manos al cosmos, que es lo primero que vamos a empezar, que el día de hoy amiga vamos a empezar a decirle adiós, flu flu, bye bye, a nuestro querido tigre de agua se va. Y por supuesto que viene mi manita mágica que yo espero que en este año sí la vamos a poder conocer en algún monumento. Así es que hacemos el intercambio, cambiamos el asta por favor y le damos paso a nuestro querido conejo de agua. Así es, también lo vas a encontrar amiga como conejo de agua o bien incluso como gato, ambos están perfectamente bien dicho. ¿Qué nos va a traer en este año? Bueno, este año va a ser de muchísimo sobresalto como anda el conejo. Te va a pedir que las cosas sean como mucho, muy rápidas y por supuesto que al tener el agua, el rojo, va a ser como en muy pocas medidas. Va a ser más el agua en estas tonalidades de azul, el negro que también nos representa el agua, pero el negro también dentro de la filosofía oriental, que por eso les digo que le dejemos de tener como miedo, nos representa el empleo. Así es como lo escuchan, pero un empleo bien remunerado. Así es que lo primero que vamos a colocar amigas y que quiero que hagamos a la entrada de tu casa, una vez que va a entrar, lo puedes hacer desde hoy para que ya se sienta como esta energía del día 22. ¿Qué es lo que necesitamos? Cítricos. Yo aquí te traigo, todavía alcancé en algunos lugares, todavía hay mandarina, pero puedes encontrar de igual manera, puedes encontrar naranjas que también te traje. Por supuesto, no te me caigas mi conejito porque esto es lo que pasa cuando estamos en vivo, mi querida amiga. Y de igual manera, toronjas. Vamos a colocar que yo aquí te estoy refiriendo el número 5. El número 5 dentro de la cultura oriental nos representa a nosotros, somos esa energía. Así es que yo te recomiendo que puedes colocar 5 mandarinas, 5 toronjas, 5 naranjas, pero vamos a colocar estos cítricos en una canasta a la entrada de la casa. ¿Por qué a la entrada de la casa? Porque es la boca de Dios, así se representa y es conforme entra esta energía, esta magia, este fuego que queremos que entre a nuestro templo sagrado, que es nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De la manera en que los encantas en la filosofía oriental, es a través de los mudras, juntamos el dedo índice con el dedo pulgar, hacemos este mudra, de igual manera, del lado izquierdo, los juntamos y empezamos a decir, como mi nombre, que por eso me encanta tanto, On Mani Padme Hum, On Mani Padme Hum. ¿Cuántas veces? Lo puedes encantar por 99 veces. Así es que esto es con lo primero que iniciamos. Vámonos por favor con el Dios de la cocina, que el Dios de la cocina lo estás viendo ahorita en estos momentos, que es este Dios en donde nos va a cuidar. Para la filosofía oriental, la cocina nos representa el corazón de nuestra casa, porque es de donde sale el fuego, es donde sale la conexión y muchísimo más sagrado, es de donde salen los alimentos y los alimentos es lo que nos nutre, es lo que hace que estemos felices, contentos. Se siente esa magia en donde tú preparas esos alimentos, por eso es que la magia de cualquier filosofía siempre se inicia por los ingredientes que tenemos en la cocina y por eso a veces, amigas, soy tan reiterativa en que lo que tú tengas en la cocina, eso va a ser perfecto. Perfecto, ¿de acuerdo? Aquí hay un mantra que quiero por favor que te la aprenda, porque el mantra de la filosofía china es merecemos todo aquello que nos hace feliz y es un mantra que nos da el Dios de la cocina, que es lo que tú te mereces que te hace feliz. Por eso es que siempre le recomiendo que en la entrada de su cumpleaños comas algo que a ti te endulce, que a ti te guste, porque es lo que tú te estás dando y te estás mereciendo en estos momentos. ¿Qué necesitamos en estos momentos para hacer el ritual del Dios de la cocina? Vamos a ocupar miel, amigas, miel de la que comemos, porque tú vas a poder descargar, no te preocupes, esta imagen en las redes sociales de Instagram, arroba Canal Unicable o en Facebook Unicable, porque lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir esta imagen que estás viendo y con tu dedito índice vamos a tomarlo tres veces en sentido a las manecillas del reloj. Una vez que ya hiciste tu mudra y le vas a colocar en los labios por completo al Dios de la cocina, ¿por qué? Porque se dice que en la filosofía china lo que hace es que el Dios de la cocina habla cómo nos comportamos, para poder recibir también hay que aprender a dar y de pronto decimos pero no tengo. Dentro de la filosofía oriental, amiga, está prohibido decir que no tengo, siempre es aprender a dar para hacer esta energía cósmica dentro de ello. ¿Qué más vamos a ocupar para este ritual? Una vez que ya le colocaste los labios llenos de miel, vamos a ocupar también azúcar donde lo vamos a honrar y le vamos a colocar al frente un poquito de azúcar, porque queremos que ese corazón, esa unión de la familia, esa extensión, en donde de pronto decimos, me le quiero enviar como buenos pensamientos, así como otros rituales que hacemos a la humanidad, también se lo hacemos, simbolizando por supuesto que también hay personas que se conectan y que se convierten en familia. ¿Qué más es lo que vamos a ocupar? Frijoles de soya, sí, así los vas a pedir y se los vas a colocar al frente en donde tú tengas un pequeño altar, esta vez sí, dentro de la cocina. Y por supuesto que vamos a tener dos veladoras de color naranja, porque el naranja nos representa, bueno, la abundancia, lo que queremos, lo que deseamos manifestar. Así es que vamos a proceder, por favor, a encenderlos, que si es la primera vez que nos ves, que te conectas con nosotros, recuerda que es pedirle permiso a los cuatro puntos cardinales, cerramos y encendemos. De esta manera estamos encendiendo y honrando el fuego que es hacia el dios de la cocina. Vamos a ocupar después un poquito de arroz y este arroz lo vas a remojar muy poquito en agua, porque lo más importante es bendecir nuestros caminos. Y lo que vamos a hacer es que con este arroz, tal cual, lo vas a tomar y una vez que lo dejes reposando, más o menos como una hora, amiga, te vas a hacer el lavado del pie, porque simboliza que nuestros pasos deben de ir por completo, dirigidos hacia la prosperidad y la abundancia. Sí, dentro de la filosofía china tenemos 15 días para ir honrando desde nuestros pasos e incluyendo a nuestros ancestros, ¿de acuerdo?